Hay que ver, Toñi, este fin de semana, qué aburrimiento. No hay nada, ni Barça, ni Madrid, más aburridos que una ostra. ¿Pero qué dices, tío? ¿Cómo qué? ¿Qué pasa? Anda, anda, que no te enteras. ¿Pero qué hay? ¿Qué lo que pasa? ¿Qué hay? Que el sábado juega juvenil. ¿El juvenil? ¡Ah, bien! ¿Y a qué hora? A las cuatro y media. ¡Perfecto! Hay que ir a animar. Hay que ir a animar. Hay que animarlo. Este sábado a las cuatro y media, os esperamos a todos. ¡Ven a animar al juvenil! Os necesitamos a todos este sábado a las cuatro y media. Juntos podemos. ¡Ven a animar al juvenil! ¡El sábado a las cuatro y media! ¡El sábado a las cuatro y media! Hablamos historia en Daván Peña. Bueno, chavales de juvenil, que tengáis mucha suerte el sábado. Tendréis todo nuestro apoyo. Intentaremos venir todos los que podamos para apoyaros y para que consigáis ese ansioso e histórico ascenso a División de Honor. Tenéis todo nuestro apoyo, toda nuestra fuerza. Y Daván Peña, aquí tenéis el apoyo de todo el primer equipo. ¡Ánimo, chavales! ¡Vamos! ¡El sábado a las cuatro y media! ¡El sábado a las cuatro y media! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!